Sí, es un premio que viene como para hacer una pequeña historia desde hace tres años. Empezó en una materia, una asignatura prácticas profesionalizantes. Se empezó a fabricar un semáforo. Se fabricó todo aquí en la escuela, todo en una carcasa metálica, ¿no es cierto? Con el presupuesto que nos pudo dar la municipalidad en ese momento. La idea fue seguir innovando. Como seguimos innovando, seguimos participando en los encuentros técnicamente. Y el año pasado tuvimos la posibilidad de viajar a Salta, donde fuimos nominados como un proyecto viable de la jurisdicción de Entre Ríos. Y el INET, por medio de Capital Semilla y Banco de Nación, nos otorgan un premio de 75.000 pesos, donde empezamos la fabricación, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos toda la fabricación, todo lo que es carcasa, todo lo que es lámpara, todo lo que son fuelles, cajas, viseras. Y en el día de ayer logramos firmar un convenio con el municipio, donde vamos a empezar a instalar el segundo semáforo en la ciudad de Basaguilbaso, pero ya con toda la tecnología, ¿no es cierto? Tecnología, estamos hablando de lámparas LED, circuitos programables, donde los chicos por medio de una PC van a hacer toda la programación, o sea que es pura tecnología esto. La verdad que mientras estamos hablando con vos, vamos viendo cada cosa, cómo se fue armando, cómo fue el proceso, vos nos contabas fuera de aire también, y es muy interesante. En esto participan profesores y alumnos, hay una idea futuro de colocar en otros lugares, y bueno, me hablaste de un costo que es bastante grande, pero comparábamos con otros costos de otros lugares, la verdad que el proceso, el trabajo final es muy, muy bueno por lo que se ve, Leandro. Sí, hay muchas asignaturas que van articulando esta fabricación del semáforo, ¿no es cierto? Uno mira la lámpara terminada y dice, qué linda la lámpara. Bueno, esta lámpara tiene mucho trabajo, ¿no es cierto? Donde partimos desde una placa PCB, donde tiene impreso el circuito, y donde los chicos van poniendo los LED, ¿no es cierto? Y lo van soldando, entonces ya vamos practicando lo que es soldadura, y esto sería la parte de electrónica, ¿no es cierto? Después pasamos a todo lo que es la parte de armado, que se arma en prácticas profesionalizantes, donde es una carcasa que la mandamos a inyectar, donde después se le empieza a ensamblar todo lo que es visera, todo lo que es tapa, todo lo que es carcasa y fuelle, y se instala adentro lo que es la lámpara LED. Esta lámpara LED también se la proveemos al municipio, también lo tenemos como un respuesto, todo lo que es visera, todo lo que es tapa, todo lo que es acrílico, está todo en respuesta. O sea que la reposición va a ser inmediata, ¿no es cierto? Claro, eso también. La parte técnica y reposición es rápido. Es todo rápido, incluso tenemos circuitos impresos, y tenemos el circuito de potencia y el de programación, ya lo tenemos también como un respuesto, que si se quema en un ratito vamos y cambiamos, y lo vamos a hacer con los chicos, ¿no es cierto?, para que los chicos hagan la práctica de lo que es el semáforo, ¿no es cierto? Y hay idea también que por ahí en el día de mañana, algunos chicos digan que queremos poner una empresa de fabricación de semáforos, ya tienen una base, ¿no es cierto?, y desde la escuela lo vamos a apoyar también en todo lo que se pueda apoyar. Lero, ¿cómo es el entusiasmo hoy de los chicos? Porque vemos que hay mucho entusiasmo, y vos decís, esto también puede ser una salida laboral en el futuro, porque en comparación, vuelvo a lo mismo, lo que vos me contabas, puede ser a nivel, qué sé yo, provincial, nacional, porque la verdad que el proceso y el trabajo terminado es muy profesional. Sí, como quien diría, es muy de fábrica, ¿no es cierto?, incluso por ahí queremos innovar algunas otras cosas, y queremos hacer otras cosas, ¿no es cierto?, siempre los chicos van un poquito más adelante, y la tecnología hoy en día se presta para eso. Así que la idea es que el primer semáforo se colocó con chicos que ya no están en la escuela, ya se recibieron, o sea que qué mejor orgullo que pasar por esa esquina si ese semáforo lo hicimos nosotros, y con esto va a pasar lo mismo, así que el año que viene los chicos se van a recibir y van a decir, mirá, ese semáforo lo colocamos nosotros. Ojalá que podamos colocar más semáforos, porque en tres años colocamos, este va a ser el segundo, o sea que ojalá podamos colocar dos semáforos por día. La idea es colocar también un semáforo en el Boulevard 25 de mayo y 9 de julio. Sí, está bueno eso comentar. También, esa es la próxima idea también, donde va a ser un poquito más difícil la programación, porque tenemos que frenar cuatro esquinas, o sea, serían dos bulevares, incluso la idea de esa esquina también es por ahí, innovar una hacienda peatonal, donde también darle un paso al peatón, la idea también es hacerlo sonoro también, para los ciegos, ¿no es cierto?, donde tenga un sensor, para ir trabajando toda la tecnología y también todas las discapacidades de las personas también, que eso es lo que enseñamos acá en la escuela, ¿no es cierto?, los valores de las personas. Entonces, esa es la idea y la idea también es para los bomberos, también tenemos un proyecto de hacer unas luces también para los bomberos, que eso es lo que tenemos pendiente, una tarea pendiente, donde cuando los bomberos salgan a socorrer a algún siniestro, ellos pueden activar unas luces rojas, donde frenemos totalmente la cuadra esa y no haya ningún accidente. Esa es la otra idea que se está trabajando. Y la otra idea futuro también son unas lámparas LED, unas lámparas de señalización en las escuelas primarias, donde la idea es que las luces estén intermitentes continuamente, las 24 horas al día, pero al momento de salida de los chicos de la escuela, la maestra tenga un control remoto y activa una luz roja donde paren todos los autos y evitemos que los chicos estén con el cartelito en las esquinas, que por ahí es medio peligroso, así que evitar eso, ¿no es cierto?, donde todo tiene un trabajo de tecnología eso, ¿no es cierto?, pero qué mejor que los chicos, que el orgullo, ¿no es cierto?, el día de mañana que digan eso lo hicimos nosotros, que eso es la idea que estamos logrando hasta el momento. Bueno, te iba a preguntar el proyecto adelante y te adelantaste y me contaste que está muy bueno. Lo que vemos es que cada institución, los lugares de Acaba Zailuazo están innovando, están mostrando sus procesos y sus trabajos que llevan dentro de justamente su institución educativa y eso hace que también se sumen y se entusiasmen, como vos decís, y cuando se vayan y ojalá no se tengan que ir, puedan quedarse acá o por ahí esto termine siendo una empresa y bueno, les quede eso, como decís, les quede pertenencia, ¿no es cierto?, de su lugar y las cosas que van viendo en su mismo pueblo, ¿no? Sí, hay muchos chicos que han finalizado la escuela ya y tienen el sentido de pertenencia y siempre decimos en mi escuela, o sea que nos quedó como una segunda casa y algunos chicos una primera casa porque pasan muchas horas dentro de la escuela esta, por eso que siempre decimos que no es una escuela para cualquiera porque es donde pasamos más de ocho horas dentro de la escuela y hay chicos que vienen y le preguntan a los profesores algunas cosas, ¿no es cierto?, chicos que ya se recibieron y siempre son bienvenidos y siempre se quedan a tomar urmate, siempre se quedan a visitar la escuela y van viendo siempre, uy, qué lindo que nosotros hayamos hecho esto o qué lindo haber hecho esto nosotros, pero siempre estamos innovando, o sea, la tecnología nos va llevando a esto, a que cada vez innovemos y que si no innovamos nos vamos quedando en el tiempo. Así que eso es lo que estamos haciendo de la escuela técnica, innovando, donde también tenemos asignaturas de programación también, o sea que estamos también trabajando en toda la programación de semáforos, o sea que es todo íntegro desde acá, desde la escuela misma hecha. Bueno, ¿y cómo es el trabajo y la mantención de cada cosa de esto? ¿Cómo se solventan por ahí para cada trabajo que van haciendo dentro del mismo colegio? Bueno, los gastos que tenemos, los chicos pagan una cooperadora, nosotros también tenemos unos planes de la provincia donde siempre estamos trabajando en esos planes para poder tener dinero y poder tener materiales, pero estamos haciendo muchas cosas, incluso hacemos cosas para las escuelas, que hoy en día estamos haciendo escaleras para el cementerio, estamos haciendo un juego de jardín para el Colegio Cristo Rey, justamente hoy nos visitó la supervisora de escuelas de acá de la ciudad, la profesora Lourdes, donde también vamos a intentar arreglar bancos del Colegio Polimodal, o sea que solidarizando también con otras escuelas. Hemos trabajado en la biblioteca, allá también donde hicimos instalaciones eléctricas, en el Colegio Polimodal también, y también en el Club de Emprendedores, también los chicos hicieron toda la instalación eléctrica, la iluminaria también en ese establecimiento ahí. Así que estamos haciendo muchos trabajos para toda la comunidad, ¿no es cierto? Esa es la idea de la escuela, abrirnos a la comunidad, ser una escuela abierta, a todos los que necesiten. Así que de esa manera se sigue solventando la escuela técnica, incluso ahora estamos con el nuevo establecimiento, o sea que posiblemente el año que viene ya estemos en el nuevo edificio, o sea que la escuela se va a seguir agrandando, y hay una familia que cada vez se agranda mucho más, pero se agranda porque tenemos un equipo donde todos trabajamos y todos tiramos para el mismo lado. O sea, nuestro objetivo es ese siempre ir hacia adelante y siempre sacar los mejores técnicos para que sean, es un título muy buscado, entonces esa es la idea de esta familia de la escuela técnica.